hola chicas cómo están este es otro nuevo vídeo de dead by daylight para mostrar el nuevo tomo que se abrió el lunes creo martes ascensión vamos a ver las skins por primera vez quería grabar este vídeo antes pero no se había podido tuve que actualizar el juego tuve que hacer un mal de cosas y pues no va a salir hasta mañana porque todavía tengo que evitarlo entonces vamos a verlas y pues va a ser como el otro vídeo que hice la otra vez no me voy a enfocar en los llaveros a menos que haya alguno que sea muy llamativo porque la verdad siempre están muy chafas entonces sólo vamos a ver las skins que es lo que lo que nos importa si es carga de esto ok ya ya sirve el del juego al fin a otra cosa que quería comentar es que cuando salió el capítulo de tools of torment de la school merchant talita y su hermano me lo gané en un sorteo por suerte así que ya no tuve que gastar mis mis puntitos morados esta es mi cuenta mini recordatorio pero bueno me lo gané y no les quise comprar ninguno de los tres porque pensé con el capítulo del caballero sacaron luego luego el pase y nos sacaron buenas skins en ese pase y pues pensé como le están dando tanta promoción a este nuevo capítulo pues chance y el siguiente pase van a sacar skins para talita su hermano y la killer y tuve razón entonces no les compré nada pues vamos a ver las esquinas primero la de este men es de renato pues está este no sé casi no me gusta el color pero pues es mejor que su playera de tirantes que tiene original entonces pues si la voy a usar si es que pues me gusta el resto del pase supongo que si lo voy a desbloquear casi no tengo tiempo de jugar pero pues lo voy a desbloquear el de ella pues también se ve chido se ve mejor que el original entonces lo voy a usar ah no sabía que no tenía mangas en el trailer no se veía pensé que era de manga larga no sé por qué pensaba que era de manga larga pero bueno pero se ve bien no sé si ponerlo completo no sé si ponerlo completo si completo si completo pues me gusta la mascarada se ve bien no me gusta el arma estoy exagerada son como 5 cuchillas no me gusta eso y como que creo que dentro del juego como se ve en el trailer creo que no se ve bien a la pantalla entonces me gusta más la original que tiene o bueno la que me regalaron con el código del DLC completo creo que voy a seguir usando eso esta tablita ah no se ve casi casi como su playera original voy a grabar completo voy a grabar completo el de ella si me gusta me gusta mucho si se ve muy chido ay no había visto que eran 4 chonguitos los que tienen esta muy cool ah voy a grabar completa esta si, bueno si completo si se ve bien también también me gusta ese peinado ah pues no ay se ve chido pero solo si estuviera mas grande yo creo ok ah otro del premium para harina no tengo hasta harina y creo que y creo que ya tengo skins para harina no estoy segura pero ahí ya no la tengo como personaje y no se si comprarla ya tengo ah una de sus perks que es la de la del telefonito no me acuerdo como se llama ah ah no me acuerdo pero esta skin me gusta esta si alguna vez la desbloqueo pues esta es la que voy a usar y el trapper no lo uso no juego con el no me gusta nada mas juego con el cuando tengo que usar pues tengo que cumplir los rituales diarios ah pero en si no me gusta jugar casi con el pero la skin esta chida eso es cool mucho mejor que la que tengo que es la que me dieron por jugar en nintendo es una skin exclusiva para nintendo es una imagen de una muñeca no se que tengo que ver con ash y con evil dead soy fan de evil dead pero no he visto todas asi que no se que que dice eso de mi aloni aloni tampoco lo tengo y esta skin casi no me gusta me gusta mas su skin original salina este mikeila ah si mikeila tiene para gratis me gusta la falda si con ella ya tengo pues varias skins de los otros pases y las de halloween pero este me gusta la falda entonces esta vez algun dia la use y esta es una ranita electrónica tiene que ver con el capitulo nuevo con skull merchant sarina oni otra vez son otra vez ash contra evil dead si no se que tengo que ver jajaja no deberia de ver de ver las peliculas jajaja si me gustan se los prometo otra vez de oni y este es el de ash no tengo tampoco ash a pesar de que soy fan de evil dead no se no se porque no no lo compro tal vez porque pues cuesta dinero de verdad ah pero a ver vamos a ver su su skin completa si no se que es la referencia que tenga un muñequito y este ash se parece al actor ya viejo no el ash original de las primeras películas de evil dead se parece más el ash del videojuego de evil dead me gusta más ese modelo ojalá usaran ese modelo ojalá usaran ese modelo para este juego y no el de ash actual pero pues no se no creo comprarlo a él en un tiempo ya tengo muchos muchos sobrevivientes como estaba diciendo ya tengo muchos sobrevivientes entonces no no le veo caso a comprar a ash ya tengo muchos casi no juego a sobrevivientes ya tengo los que más me gustan entonces pues si ni modo ash luego lo compro aquí aquí ahora tenemos este del doctor él tampoco tampoco lo juego mucho solo lo juego cuando hay misiones en el en los recalles diarios pero esta skin si me gusta me gusta más la de san valentín no se porque las skins de san valentín me gustan tanto pero esta me gusta la máscara me gusta a ver vamos a verla bien esta es la skin completa creo que ese efecto de electricidad también está chido a ver que más hay ah este se ve bien eh me gusta quita color me gusta quita color No como antes Que solo eran como que Tallados en piedra y se ven mal Uy Estas llaves así me gustan Que bien que lo pusieron Doctor Talita Este es de Twixted Esta me gusta también Esta muy cool De hecho creo que me gusta más que la que La que es para apagar La que se paga en la tienda Aunque creo que también se puede comprar con Iridescentes Pero esta se ve muy bien Que bueno que este aquí Ah y otra para Jeff Puro personaje que no tengo Ah el si lo tengo pero no lo uso Y esta no me gusta Esta muy sencilla Tengo mejores skins para el Que mal Que mal Renato Esta es una chancle No se de quien sea Ay pero no es una chancle Osea odio que hagan eso con los deberes Que solo sea Un dibujo Plano En Un pedazo de metal plano Echenle tantitos píxeles Este es un drone No De hecho creo que esta es la que regalaron Junto con el código Del DLC Pantolano Me ha parecido que los pusieron juntos en sus muñecas de viniería Está muy bonito Jeff A ver Dwight Otro man que no uso casi Y ya tengo su skin de El PUBG Está mucho mejor que eso La marioneta así, no entiendo, la marioneta de Lashy Slashy Este si es el drone Este si es el drone Este si es el drone Que no se grabó Como que se ven muy, no sé, no sé si es mi pantalla O si soy yo Pero se ven extrañamente en halcones No entiendo Así es el modelo Así es el modelo Así es el modelo No ¿No? ¿No? No estaban muy No sé No sé Siempre Siempre Todas las ¿Cómo se dice? Estas 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 Estras Estas 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 Pero bueno, la de Skull Merchant, en azul se ve bonito, y creo que su pelo también, tal vez este pelo con la otra skin, la rojita con morado o azul, no sé qué es, se vea bien. Pero pues no lo sabré hasta que ya casi termine la temporada, en 82 días. También me gusta más la original. Creo que ya son todas. Sí, creo que ya es todo. Ok. Pues creo que ya vivimos todas. Mi favorita es... No sé. La de él me gusta mucho. Creo que la de Talita me gusta más. ¿The Killer? Pues la de él. Pero no. La de... La de la... Esta woman está muy bien. Creo que está bien. Y la de... Talita es mi favorita para sobrevivientes. Y bueno, pues... Ahí a ver si hago... Otro gameplay o algo así. No estoy segura. Bye, bye. Bye. Ya ayer la vi. Tan bonita como siempre. Tus ojos son luz. Y yo me muero por verte. Tú me trajiste la suerte. Si me sonríen no hay muerte. Ay, mami. Yo me he una. Tengo una. bió. Todavía es lo que no quiero. Yo me he inserido. Les voy a ir a ver.